Gracias otra vez, estoy amándome, tú estás amándome Profesores de tortura, mimes esta boca Tus manos me han acariciado con estas dudas Tu crema, yo soy de todo lo que conoces Estoy amándome, tú estás amándome La noche es que ya se va, donde tu cuerpo en la tuya sepa Tus besos que llevan a tener un mar, donde estuvo el cielo Tu cuerpo es mi vida, tu pelo, donde te cansas de más Y quiero que el mundo te va a dar hasta que el cielo Solo en tu piel, solo en tu piel Y antes de volver al cielo, quiero ser tuyo también ¡Gracias! Tus dedos me torturan mil veces la boca Su amor es una canción Gracias a todos 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 Y Y Gracias a todos 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 Mi carnal, Rodrigo Hernández de la batería, vimos el perro que hay que dejar la bala, sígansela pasando poca madre. Se quedan con ritual viviente. Otra, otra, otra. Lo dulce y lo prohibido. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!